La Alcaldía de San José de Cúcuta viene realizando una serie de campañas para que la gente tenga mucho cuidado en esta época invernal y que puedan tener a mano todo lo que tiene que ver con los teléfonos de gestión de riesgo. Aquí una muestra de ese trago que viene realizando el alcalde Jairo Llanes. Cucuteños, que la temporada de lluvia no nos tome por sorpresa. Prepara a tu familia y orgánízate con tu comunidad para saber cómo reaccionar ante una posible emergencia. Prevenir es una estrategia de todos.